¡Shalom amados hermanos! Y bienvenidos a nuestra última parasha del Sefer Debarim La última porción del libro de Deuteronomio Terminamos realmente ya el ciclo de la Torah Y ya el próximo Shabbat estamos empezando nuevamente con Bereshit Hoy día estamos estudiando esta porción Bueno, hay dos grupos que la estudian diferente En Israel, este Shabbat, que ellos celebran Simchat Torah Y van a estar leyendo esta porción La última porción del Sefer Debarim Mientras en el exilio, como ustedes saben, ellos le añaden un día más a la fiesta Así que quiere decir que en Shabbat ellos no van a estudiar O no sé creo que en Shabbat estudian eso Pero el domingo es donde van a hacer este Simchat Torah Ellos le añaden un día más Así que en Israel es un solo día En el exilio son dos días Entonces por eso que a ellos es un poco de diferencia Pero lo importante es entender que este Shabbat Este Shabbat es casualmente el Shmini Atzeret Quiere decir que es el octavo día de la Mikra Kodesh La convocación santa Acuérdense que Sukkot tiene el primer día Y el octavo día santa convocación Y cuando se trata de octavo día de una fiesta Es Shmini Atzeret O que es la reunión, la congregación del día octavo Y bueno, el viernes, que es el séptimo día de Sukkot Se le conoce también como Hoshana Rav El día de la gran salvación Así que eso es más o menos para que vean los nombres Cómo se le conoce a estas celebraciones de Sukkot Bueno, ustedes ya me conocen Soy la morada Mariela Pérez Rosas Del ministerio de Yeshua Hashemi Vamos a hacer nuestra oración para poder empezar este estudio Y bueno, me pareció muy adecuado Pero muy adecuado pues Entendiendo que estamos cerrando el Sefer Torah La Torah de Moshe Me pareció pues muy adecuado pues Llamarle a esta clase La grandeza de Moshe Y vamos a estudiar Qué es lo que ven los sabios Los Gajamim Sobre la grandeza Cuál es la grandeza de Moshe Y por supuesto pues se van a sorprender Porque no es lo que nosotros esperamos Así que bueno, vamos a hacer nuestra oración Para empezar el estudio Barujat Adonai Eloheinu Melech El capítulo 33 y el 34 Ok El 34 ya es más o menos que es una despedida Y el 33 comienza diciendo Esta es la bendición con la cual Moshe Barón de Elohim Bendijo a los hijos de Israel Antes de su muerte Así que es Besod Haverajá O Besod Haverajá Lo pueden decir de dos formas Esta es la porción que nos toca Y acá empieza Cuando Moshe le da esta bendición A todas las tribus Antes de su muerte Ok Así que pero bueno Vamos a empezar entonces a ver ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta clase? Ok La pantalla para poder leer juntos dice Vamos a leer entonces primero Deuteronomio 34, 10, 12 Ahí está De Barín 34, 10, 12 Que de aquí es donde voy a hacer la clase Ok Y dice Está al final Ya al final del Sefer Torah Dice Pero no se ha levantado a un otro profeta En Israel semejante a Moshe A quien Adonai trataba cara a cara Y ya en razón de todas las señales Y prodigios que Adonai le envía a hacer En el país de Egipto Con respecto a Faraón A todos sus siervos Y a toda su tierra Ya en razón de toda aquella mano poderosa Y de todos aquellos grandes potentos Que hizo Moshe en presencia de todo Israel Ustedes se darán cuenta acá en la textual Como estos dos versos Cuando dice que no se levantó otro profeta como Moshe Dice Ya en razón Y dice Ya en razón Voy a decir O sea Lógico eso no está en el hebreo Pero más o menos está transmitiendo un concepto Que vamos a ver Como también los sabios ven Este final Este final de la Torah Entonces ahora sí vamos a leer Lo que le puse a la pantalla Dice Nunca más se levantó un profeta de Israel Como Moshe A quien Adonai Conoció cara a cara Nadie como él O sea Por todas las señales Y prodigios que Adonai Le envió a hacer en la tierra de Egipto Contra el Faraón Y todos sus siervos Y contra toda su tierra Y por el gran poder Y los hechos grandiosos Y terribles Que Moshe hizo a la vista De todo Israel Ok vamos a ver Esto es más o menos Un resumen De lo que como está terminando Acá el Sefer de Barim Y sabemos pues Amados hermanos Que en realidad La historia de la Torah La historia está concentrada En realidad Por más que Tenemos la creación El principio El nacimiento Pues de De un hombre Que formaría una nación Que es Abraham En fin Todo esto Pero lo importante Que tiene la Torah Que siempre Se va a repetir En todas las escrituras Es la salida a Egipto Todo en la salida a Egipto Es cuando el Eterno Hizo su gran nombre Cuando con los potentos Las señales Y bueno Lógicamente acá Están recordando a Moshe Que hizo todo esto Entonces aquí Esto es O sea Vale la pena Vamos a decirlo Señalar O recalcar Por qué se mencionan Siempre Las señales de Egipto Las señales de Egipto ¿Por qué? Porque esa fue la grandeza La grandeza Por la que el Eterno Se hizo famoso En todo ese mundo antiguo Acuérdense que después Josué cuando cruza Pues a Por este Van a Jericó O sea Y van a Arrajab No se esconden Y todo eso Los espías Y ella misma dice Que no habían oído La grandeza De Israel Todo lo que había hecho Su fama se extendió Por todas las obras Y potentos que hizo Entonces Porque realmente sabemos Pues de que Él venció a todos Los dioses de Egipto Entonces en ese Mundo antiguo De dioses Y todas esas cosas Pues ahí el Eterno Se hizo un gran nombre Entonces Por eso siempre En todas las escrituras Se va a recordar La salida de Egipto La salida de Egipto Vamos a ver la siguiente No me está No estoy encontrando Se me pierde el mouse Ahora sí Vamos a ver la siguiente Ok Ok Vamos a ver aquí Lo que dice acá En el Hebreo Este pasaje 10 En toda la pantalla Así practica también En el Hebreo Los que han seguido Las clases Dice Velocam Nabi Ot Be Be Israel ¿Qué quiere decir acá? Velocam Y no Se levantó Es Levantarse Es una palabra Muy importante Que no solamente Es levantarse En el sentido Que se levantó Sino como Estar establecido Que Naví Nunca se levantó Un profeta Ot Es más Be Israel En Israel Dice la segunda línea Dice la segunda línea Que Moshe Como Moshe Asher Yadu Yed 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 Perdón Asher Yedda O Adonai Que conoció Es el verbo Daat Es el verbo Conocer íntimamente Es lo que está diciendo ahí Que conocía Adonai O sea Ese verbo Íntimamente Pero ahí la última frase Dice Panim El Panim Cara a cara Así que entonces Vemos De que Acá la Torana Nos está diciendo De que nunca más Se levantó En Israel Un profeta Que conoció El Eterno Cara a cara Ok Pero Acá vamos a ver Algo importante Porque siempre tenemos Que hacernos las preguntas Ok Que es lo que dice acá Fue Moshe el único Que habló con el Eterno Cara a cara O el que conoció Panim Le Panim Entonces aquí les puse Unos versos Que casualmente Encontramos Esta misma frase Panim Le Panim Ok La primera que vamos a leer Está en Bereshit En Génesis 32 2 32 2 31 32 2 Donde dice Y dice Y cuando lo vio Dijo Jacob Este es el campamento De los Jim Y llamó el nombre De aquel lugar Mahanaim Ok Déjenme ver Ay perdón Estoy leyendo el verso 12 Este es el verso 30 Ay que novedad Cuando no me equivoco Ok Ahora si Ok El verso 30 Lo que pasa es que 30 está en la En la Biblia de nosotros Y entre paréntesis Está el 31 Que está en el hebreo Ok Ok Dice Y llamó Jacob el nombre De aquel lugar Pené él Porque dijo Vi Elohim Cara a cara Y aún fue Libra mi vida Sabemos que esta es la lucha Con el malaj Con el ángel Y él dice Que este ángel Es Elohim Y dice esta frase Que lo vio Que Cara a cara Panim Le Panim Ok Entonces acá podemos decir Que Jacob tiene este encuentro Con este Elohim Panim Le Panim Tal como lo tuvo Moshe Lo que aquí no encontramos Es la palabra El verbo Conocer Y odea O sea Ese verbo Que es este Conocer Acá no lo encontramos Sin embargo Siste esta frase Que lo vio Panim Le Panim Cara a cara Y después tenemos El juez 622 Juez 622 Ok vamos a leer Este también Acá está involucrado El malaj De Adonai 622 Ahora van a ver Por qué le puse Todos esos versos Dice Viendo que Dios Que era el ángel De Adonai Dijo Ay de mí Adonai Adonai Yahweh Porque he visto Al ángel de Adonai Cara a cara Panim Le Panim Al malaj Al malaj Entonces acá ya Eso es lo que tenemos Que aprender A conectar A conectar Porque si vemos Esta frase Donde vemos Que Moshe Conocía al Eterno Lo conocía Íntimamente Panim Le Panim Cara a cara Y las otras dos veces Que aparece esta frase Panim Le Panim Se trata del malaj Adonai Que nosotros sabemos Que es Yeshua En el primer pacto Entonces ahora ya entendemos Por qué Yeshua Y Elohim Es lo mismo Por qué Porque ellos vieron A Elohim A quien A la imagen Visible Del Elohim Invisible A Yeshua Por eso encontramos Esta frase Panim Le Panim Esto no es casualidad Ustedes tienen que entender Que cuando la Torah Hace eso Es lo que usted quiere Que conecten Porque eso es lo que Tenemos que aprender Cuando estudiamos Conectar 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 Esa es la forma De poder Ir a lo profundo A lo que está Transmitido Vamos a decir La pista O el escondido Que nos da la Torah Y eso es un concepto Que nosotros tenemos Que aprender Entonces acá tenemos Por eso claramente Pues a más hermanos Que esto Este Este Malaj Adonai Ahí por eso me gustó Esta imagen Que se están viendo aquí No es nada menos Que más o menos Como la visión De Yeshua Que aparece En los dibujos Que encontramos En fin Todo eso Así que Pero bueno Vamos a ver La siguiente Dice ¿Cuál es la grandeza De Moshe? Ok El enfoque Parece ser una despedida Para Moisés Destacando su grandeza Y estatura Como profeta Y siervo De Elohim Sin embargo El mensaje Subyacente No debe perderse Fue Moshe Quien bajó La Torah Quien bajó La Torah Del cielo Y por lo tanto Su estatus De profeta Está entrelazado Con el estatus De la propia Torah Ok Este es un comentario De los jajamín De los sabios Ok Entonces ¿Qué están diciendo aquí? El enfoque Parece ser una despedida ¿Qué enfoque? El final de la Torah Que estamos entendiendo Que es como una despedida Y vemos que está destacando La grandeza De Moshe Como profeta Por las señales Que hizo Pero acá Lo que los sabios Están trayendo O sea Están Que O sea Que Tenemos que Que recalcar Y mencionar El hecho de que Sí Hizo mucho Todas estas señales Pero acá Lo que se debe Puedes recalcar Sobre nosotros Es que la grandeza Era Porque O sea La grandeza Y el estatus De Moshe De ser ese profeta Que no se levantó Nunca más Es por el estatus De la Torah ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por eso Que se conoce Como la Torah De Moshe ¿Por qué? Porque está Entrelazado Por eso Lo que se trata El estatus De la propia Torah O sea La grandeza De Moshe Es sinónimo De la propia Torah Eso es lo que Están diciendo Los jajamí Y esto es increíble Amados hermanos Porque nosotros Entendemos Que mismo Moshe Habló De un profeta Que tenía que venir Como él Como un legislador Y si bien es cierto Yeshua es el legislador De la Torah Por eso que sabemos Que a Judá Se le dio la legislación De la Torah En Génesis 49 Cuando Isaac Isaac Perdón Y a Como Israel Bendice a todos Los israelitas A todos sus hijos Pues da esa legalización Para Judá Sabemos que por eso Dios tiene la legalidad Después de De gobernar Sobre la Torah En fin Pero nosotros También entendemos Que ese profeta Que había que venir Era nada menos Como Moshe Y sabemos que es Yeshua Se trata de Yeshua Porque en Yeshua Hay algo más Todavía más grande ¿Por qué? Porque es la Torah encarnada Porque si el verbo Se hizo carne Entonces es la Torah encarnada Entonces ahí tiene Estas similitudes Entonces ya estamos Viendo aquí Que los rabinos Están diciendo Pues que esta grandeza Si bien esto Recalca el fin Del Sefer Torah La grandeza de Moshe Pero este Lógicamente pues este Acá lo que Lo que hay que recalcar Es el hecho De que El hecho de que Es por la Torah Ok Ok Entonces si está bien Ahora vamos a ver aquí Vamos a ver aquí El verso 11 Ok Vamos a tratar De también Analizar Cómo es que lo ven Los sabios Dice Lejol Haotot O sea continúa La grandeza de Moshe Y dice ¿Por qué? Por Lejol Haotot ¿Qué cosas son Todos los Otot? La señal De los otot? También usa otra palabra Que dice Bejá Moftim Bejá Moftim Es una Moffet Es también Una maravilla Un acto milagroso Vamos a decirlo así Entonces acá hay dos palabras Que tenemos que Es ot O otot en plural Y moffet O moftim Que está aquí Este Cómo se llama En plural Ok Entonces estas son Dos cosas De la grandeza Que dice De Moshe Ok Las cosas que hizo Y de acá En la segunda línea Dice Ayer Shelajó Adonai Que Adonai Lo había enviado O sea que esas señales Esas señales Y maravillas Que hizo Moshe Es por cuanto Adonai Lo había enviado Y ahí después dice Coma La azot A hacer Ok Y la tercera línea Dice Be'eres misrayim En la tierra De Egipto Dice Le faró A faraón Dice Y a todos los siervos Que siervos De a faraón Dice Y a toda su tierra Entonces acá vemos Pues que Acá lo que está destacando Es que La grandeza de Moshe Es porque El eterno Lo había enviado A hacer todos estos Señales y maravillas Como se llama A faraón Ok Y a los siervos De a faraón Y a toda la tierra De Egipto Entonces Acá es lo que Esto es lo que está Recalcando Acuérdense que estamos Viendo los versos Finales de la Torah Ok Vamos a ver la siguiente Ok Otro El último verso En hebreo Vamos a ponerlo Y dice Ulejol Dice Dice Y a todo Y toda la fuerza Como que hizo su mano Vamos a decir así Porque esta palabra Hasak Acuérdense lo que es Decimos cuando terminamos De leer la Torah Hasak Y lejol Dice Y todas las cosas Terribles Grandes Terribles Que hizo O sea Esa palabra Morá Es una palabra Para Como decimos Los yamín Noraim Esa palabra Más o menos Entonces Hagadol Las grandes Ayer Asa Moshe Que hizo Moshe Y la última línea Dice Leinai Leinai Kol Yisrael Ante los ojos De toda Israel Ok Entonces Acá estamos viendo Pues amados hermanos Que hay dos cosas Que se emocionan Tenemos que ver Las señales Ok Dice acá Porque Vamos a ver Vamos a ver Como volver a leer En el español Para que vean Como lo termina Textual Como dice Está diciendo aquí Dice El verso Once Dice Por todas las señales Y prodigios Acá los prodigios Son las palabras De esa mofet Que le dije Ok Señales Que le envió a ser A Egipto O sea A Egipto A Faraón Y a todos los siervos De Egipto Y la Último verso Dice Y toda razón Aquella mano poderosa Ahí está Esa mano poderosa La mano poderosa De Moshe Dice Todos aquellos Grandes potentos Que hizo En presencia De todo Israel Entonces Aquí vemos Esa palabra Que la han traducido Como potento Que vemos aquí Esa palabra Este Morá Ok Esa palabra Morá No morá De maestra Porque se escribe Diferente Ok Por si acaso Si no Esta palabra Tiene que ver Con Acá lo traduzco Como potento Pero como le dije Este Grosias Tiene que ver Con estas Cosas asombrosas Y que asustan Digamos una cosa Que me lo que dice Que hizo Ante los ojos De Israel Entonces Acá vemos Por eso Hay unas palabras Que usa Para referirse A lo que hizo En Egipto En Egipto Y hay otra cosa Que usa Para los ojos De Israel Entonces Ahora van a ver Por qué Los sabios Pues creo que Se hacen La siguiente pregunta Ok Vamos a ver acá ¿Qué es lo que hizo Moshe De manera tan Pública Inolvidable O sea Ante los ojos De todo Israel Seguramente Hay muchas Respuestas posibles Y sin embargo Según Rashid Este versículo Se refiere Específicamente A lo que hizo Moshe Ante los ojos De todo Israel Al pie del monte Sinaí Y no en su cúspide O sea No porque ahí arriba Nadie veía Sino cuando bajó Todos los ojos De Israel ¿Y qué fue lo que hizo? Se recuerda a Moshe Por haber roto Los lujot reben Las tablas de piedra En las que El ojín mismo Había grabado Las palabras De la Torah Wow Miren este punto de vista Más hermanos Eso por solo Le quise traer Esta enseñanza Porque Primeramente Ustedes saben Que como siempre digo La Torah Tiene tantos niveles Tiene la historia Literal Tiene las pistas Lo que es estudio Que nos quiere sacar Las cosas escondidas Pero también Trae ese mensaje Espiritual para nosotros Si nosotros No aprendemos La Torah Para poder vivirla Tenemos que sacar Vamos a ir a exprimir Y sacar El mensaje espiritual ¿Qué me hace a mí? O sea ¿Cómo me puedo ver yo En esa situación? ¿Qué puedo aprender yo? Entonces Eso es lo que está viendo Más o menos Rashid En este comentario Que me pareció fabuloso Justo para terminar La Torah Y van a ver Que es increíble Entonces miren Vamos a volver a leer Para que ustedes vean Que qué es lo que está diciendo Cuando la Torah Está diciendo Y las cosas Terribles El que hizo Porque esa es la palabra Moray O sea Que hizo Este A los ojos De todo Israel Fue que nada más Y nada menos Cuando rompió las tablas Que el mismo El terno Había firmado Con su dedo Entonces Aquí En lo que Rashid Está viendo Que este Lo que se refiere Es a pues A esta cosa Que hizo Moshe Ante todo Israel De haber roto Las tablas Ok Ok Entonces vamos a seguir Leyendo Dice Debe Moshe Debe Moshe Ser recordado Para siempre No como el dador De la Torah Sino por ser En una forma Terriblemente Literal Sentido El quebrantador De la Torah Y este Es un mensaje Adecuado Para el último Versículo De la Torah No el entero De la Torah Sino más bien El quebrantamiento De la Torah Ok Yo usé Estas palabras A propósito Ok Porque lógicamente Sabemos que Nosotros sabemos Quebrantar la Torah Es O sea Es ser Los mandamientos ¿Verdad? Ok Pero también Tenemos que entender Que esas Lujot Se quebraron Entonces podemos Usar esa misma Palabra Quebrantaron Lujot Entonces miren Lo importante ¿Qué está diciendo aquí? Tenemos que recordar La grandeza de Moshe Ha sido Por lo que entregó O sea Tenemos que recordar Moshe Porque entregó O por esto Como termina La Torah Diciendo Lo que hizo Los ojos De todo Israel ¿Qué fue lo que hizo Los ojos De todo Israel? Cuando quebró Las tablas del pacto Las tablas Exprimadas Por el dedo De los jim Entonces van a ver Por eso les digo Este es increíble El punto que tienen Los sabios Porque verdaderamente Nosotros no analizamos De esta manera Amados hermanos Y tiene un mensaje Para nosotros Miren La conducción La condición humana Es paradójica Somos creados A imagen de los jim Pero somos De hecho Perfectamente imperfectos El hombre Comete errores Es nuestra capacidad De elegir Y de errar Nuestra capacidad De recuperar El equilibrio Y de aprender De nuestros errores Lo que nos define Si no aprendemos De nuestros errores No hemos aprendido nada ¿Ok? En los errores Se cometen Pero hay que aprender Entonces Esto es lo que Nos diferencia De las demás criaturas De nuestro mundo Nuestros sabios Transmitieron A través del Midrash La importancia De los intentos Fallidos Que se utilizan Como los bloques De construcción Del éxito Futuro Miren esto Más o menos Que están diciendo aquí La realidad Está más o menos Tenemos que ver Todos nosotros No hay un ser Perfecto No existe Un ser humano Perfecto El único Que fue perfecto Fue Yeshua Porque era divino ¿Ok? Entonces El ser humano Es imperfecto El ser humano Se va a equivocar Va a errar Va a fallar Por más que sea El más justo De toda la tierra El más santo Igual de Torah Nunca 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 Va a estar perfecto 100% ¿Ok? Entonces La idea es esto Y sobre todo Nosotros Que la gente Que antes no guardamos Que no guardamos Torah Que quebrantamos Todos los mandamientos Que no conocíamos Al Eterno Tenemos mucho Muchas cosas Que erramos Muchas cosas Que quebrantamos Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Nosotros no podemos Borrar Quisiéramos borrar El pasado No se puede borrar Pero si nosotros Miramos al pasado Que es lo que Hemos estado aprendiendo Justo al final En las últimas Parashot ¿Ok? Ver al pasado Pero con la idea De reparar el futuro ¿Por qué reparar el futuro? Porque aprendo De mis errores Aprendo de lo que Yo erré De lo que hice mal Y si entonces Yo reconozco Esos errores Por eso que casualmente Este fin de la Torah Que ven los sabios Es perfecto ¿Es perfecto por qué? Porque acabamos De pasar Yom Kippur Yom Kippurin El día del perdón El día donde Pues nos ajustamos Cuentas Con el Eterno Con los demás Cuando hemos reconocido Estos errores Las cosas Que hemos fallado Pedimos perdón Y comenzamos de nuevo Comenzamos de nuevo Entonces justo Después de esto En plena celebración De Sukkot Estamos aprendiendo esto Y esto es increíble Y esto es increíble Porque verdaderamente Por eso les digo Que la sabiduría De los sabios Es sin igual Es sin igual Lo que nos pueden transmitir Dice El comentario A la caída El fracaso De su pueblo O sea La crisis Que él entró Al fracaso De que vio El pueblo Que no aguantó Que habían salido Visto Todos los potentos Todas las cosas Las señales Que había hecho El faraón Y estaba Porque él se demoraba En la montaña Y Aarón mismo Que fue el que Hizo el becerro Hicieron un gran fiesta Y acá está tu Dios Que te sacó De la tierra Y Moisés Al ver eso Me imagino Que quebró Las tablas Por el sentimiento Que estaba teniendo De su corazón Quebrantado De ver este pueblo Y eso A veces Amados hermanos Todos nosotros Tenemos que experimentar Y este camino De verdad Sobre todo Yo les digo Cuando uno es maestro No sabes las veces Que te van a quebrantar El corazón Es increíble Increíble Del bien Que uno quiere hacer Lo que uno trae De enseñar El conocimiento Que uno tiene Para compartir Para enseñar Y que las personas Escuchen otras voces Escuchen Algo que Porque lo que dice La Escritura Es que se escuchan voces De acuerdo a sus concupiscencias Porque no están de acuerdo A lo que uno está enseñando Entonces se acomodan Quieren acomodarse Tomar esa doctrina Que les enseñan Que les acomoda mejor A sus sentimientos que tienen Y esta es una tristeza Y así Amados hermanos Este es el camino Y no solamente Como maestro Como persona Cuántos nosotros Tenemos familiares Que nos han herido En fin Este es el camino De la humanidad Este es el camino De la cosa Entonces acá Lo que estamos viendo Pues esto que Moshe Es la respuesta A esto que hizo El pueblo Lo que está diciendo Acá lo sabe Después de que Se le debe recordar A Moshe Lo que dice En lugar En lugar En lugar de erradicar La evidencia Del fracaso Las tablas quebradas Fueron depositadas Y custodiadas En la misma arca sagrada En la aronja berit Que el segundo juego De tablas Que Moshe trajo al palo Las tablas quebradas Estuvieron juntas Con las nuevas tablas Que se dieron Nuestro eventual éxito Es visto como una consecuencia De nuestros anteriores fracasos Esto es seguramente Un importante mensaje Despedida La conclusión del Torá Está entrelazada Con su comienzo Miren increíble Ahí ven los pedazos De las tablas Y estas pedazos Eso no se botaron Se pusieron dentro Junto Junto Junta Junto Junto Con las nuevas Entonces Por eso de que No se erradicaron Eso es lo que les digo Las cosas a veces No se erradican O sea Están ahí Y bueno La cosa es no Creo que mantenerse En el dolor Del quebrantamiento Uno tiene que aprender A perdonar Si es cuando se trata De una herida Olvidar De perdonar Y muchas cosas Pero están ahí Están en ese reflejo Y ahí están Entonces Esto es lo que Estamos diciendo aquí Está trayendo pues este Rashi Como en este comentario Y dice Completamos el ciclo anual De lecturas semanales De la Torá Y comenzamos de nuevo Sin problemas Comenzamos de nuevo No permitimos Que los fracasos Del pasado Nos desanimen Seguimos esforzándonos Por comprender y cumplir Las lecciones contenidas En la Torá Seguimos esforzándonos Por perfeccionarnos A nosotros mismos Y a nuestro mundo Aunque antes No hayamos alcanzado La meta Así Moshe Debe ser recordado Para siempre Como el profeta Que quebró las tablas Del pacto Pero no se desesperó Empezó de nuevo Y condujo al pueblo A un nuevo comienzo Wow Que manera tan linda De terminar la Torá Increíble Vamos a llamar Increíble Eso es lo que yo les digo Por eso es que aprendemos De los jajamín De su visión De lo que ellos pueden entender De lo que De lo que ellos captan Porque son gente Está Está En su ADN Como decimos ADN Está esa Torá Preciosa De este entendimiento De generación a generación Haber sido transmitida De sabio tras sabio Que descubre esas cosas Y este es el final Perfecto para la Torá Moshe Moshe La grandeza de Moshe La grandeza de Moshe Es porque se atrevió A quebrar esa tabla Que se le había entrado El Eterno Porque yo digo Es lo que sentía Su corazón Su corazón Quebrado Este pueblo Duro de serviz Y quebrantó las tablas Pero tampoco Acabó ahí Que volvió a subir Porque el Eterno En su misericordia Lo llamó de nuevo Sube y te voy a volver A dar otra Pero acuérdense Que él intercedió Por el pueblo El Eterno Quiso hacer una nación De Moshe Y él intercedió Por el pueblo Él pidió perdón Por el pueblo Bórrame Si es posible Tu libro Pero no No los elimines A ellos Y esa es la grandeza De Moshe Que en el pecado Del pueblo Que él quebrantó Él pidió Que se arregló Las cosas Subió nuevamente Se le dieron Unas tablas de nuevo Y empezó de nuevo De cero Por eso que vemos Que todo empieza Después de cero Igual fue con la generación Que anduvo en el desierto Que falló Y falló Y falló Constantemente Inhibiendo todo El alimento Todas las cosas Que la provisión Que tenía el Eterno No entendieron nada Y por eso que sus cuerpos Cayeron muertos En el desierto Y así es la realidad Amos hermanos Entonces Esa grandeza De Moshe Eso es lo que nos hace Tampoco A nosotros también grandes A nosotros nos hace grandes Eso No estar todo el día Diciendo palabras bonitas A las personas Eso no es la grandeza Porque eso es Como se dice Dale caramelito Que está pidiendo el dulce Es que la gente Quiere escuchar Que bien que estás Que estás haciendo Pero la gente No quiere escuchar Llamadas de atención La gente no quiere escuchar Que están errados La gente no quiere escuchar Que está un mal camino Pero como maestros Cuando somos como maestros Con un llamado Nosotros no podemos decir Decir lo que la gente Quiere oír Tenemos que decir La verdad de la Torah Pase lo que pase Pase lo que pase Y eso es lo que hace A las personas Grandes maestros Porque son capaces De decir la verdad Pero cuando nosotros Ocultamos esa verdad Y estamos hablando Con lisonjeras Como dicen Eso no es una persona Ni ser políticos Tampoco Eso no es agradable Entre los ojos del Eterno Por eso que vemos Que los profetas Que cosa es La voz profética Es eso La voz profética Decía constantemente Que decía Arrepiéntese Esto está mal Esto está mal Esto está mal Entonces estos son los tiempos Y así estamos acabando Esta Torah Amados hermanos Entendiendo que si Todo lo que nos hemos equivocado Los errores del pasado Pues tenemos que aprender de ello Y empezar de nuevo Y no repetir Lo que hemos aprendido En el pasado Lo que hemos hecho En el pasado Y aprendemos De nuestros errores Pero para poder Enmendar Para poder hacer Ticum Esa es la idea Ticum Jaulam Reparar el mundo Y tenemos que aprender De todos nuestros errores Porque si seguimos En estos errores Seguimos con los mismos errores No hemos aprendido nada Y por eso que vamos a seguir Repitiendo todas las cosas Que nos van a pasar Porque no hemos aprendido nada Así que imagínense Entonces Esa es la grandeza De Moshe Ahora ya verán Cuando te pregunten ¿Cuál es la grandeza de Moshe? El quebrantamiento De la Torah Y así Todos nosotros Nuestra grandeza ¿En dónde va a ser vista? En que sí Que adelantamos la Torah Pero ¿Ahora qué? Ahora lo obedecemos Ahora reparamos Ahora empezamos de cero Estamos empezando nuevamente Y qué bueno Amos hermanos Que terminemos así Este Sefer Torah Porque empezamos ya En el próximo Shabbat Con Bereshit Que este nuevo ciclo de Torah Traiga nueva iluminación A nuestras vidas Que traiga un nuevo corazón A nuestras vidas Que verdaderamente Como dijo David Vi tanto Un corazón puro Limpio Crea dentro de mí Y un espíritu nuevo Renovado Dentro de mí No me alejes De tu lado Imagínense Y después Y después ¿Qué más dice? Berrúas Kod Shecha Antikaj Mimeni Y tu ruas A Kodesh Tu Espíritu Santo No lo quite de mí A Shiba Dice Son y Shecha Devuélveme a mí La alegría De la salvación Berrúas Nerivá Tishmeheni Y ese espíritu Ese espíritu Agradable Ese espíritu Ese espíritu Ese espíritu Calmado Ese espíritu Bueno Ese espíritu Que nos ayude Que nos ayude Este nuevo año De conocimiento de Torah Para que seamos Amados hermanos Verdaderamente Tener como Yeshua Es la Torah encarnada Comportándonos De acuerdo a la Torah De acuerdo a la Torah Así que imagínense Me pareció por eso Un bonito estudio Para poder terminar Nuestro Sefer Torah Cerrar la Torah Con este estudio Y verdaderamente Amados hermanos Que empecemos Un nuevo ciclo Nuevamente Por eso es que ya Con Sukkot Se termina el año Que hemos empezado Este nuevo año Es el ciclo todo Y empezamos nuevamente Así que estamos En este Roja Shana 5.781 Que no sabemos Que se nos espera Todavía para este año Todavía ya La plaga Es decir Sigue durando Hemos tenido que celebrar Muchos de nosotros Algunos se han podido Celebrar las fiestas Con hermanos Nosotros Al menos aquí Nosotros En Perú Apartados Totalmente apartados Como en otros países También Y verdaderamente Creo que Yo siempre digo Cuando el Eterno te hace vivir Estas cosas Es para que sientas Para que trates Sentir su corazón Porque a veces No nos damos cuenta Cuando estamos Estamos bien No nos damos cuenta De las circunstancias Pero de verdad Yo si les puedo decir Como decimos Lo peor Hemos sentido La pegada Hemos sentido La pegada De esta pandemia Yo personalmente No poder ir a conocer Mi nieto Israel Tantas cosas Verdaderamente Que si A mi Me asustó Bastante Esta plaga Y ver que En el mundo entero No hay cura Todavía En verdad Que para mi Esto me ha sacudido Y yo creo que El mundo no va a ser igual Lo único que clavamos A la misericordia del Eterno Que tal vez nos perdone Y nos deje Volver un poco A la normalidad Si que podemos llamar Que va a haber Una normalidad Porque tal vez Las cosas ya no sean Como antes Porque a veces estamos La gente saliendo afuera Todos con la boca tapada Y este Imagínense que este sea Este El camino que tenemos Por delante Vamos a hermanos Terrible Terrible No poder reunirse O sea Separación Aislamiento Yo tanto he hablado siempre Porque el mundo De los creyentes Que tenemos Torah y Yeshua Está tan dividido Tan dividido Con tantas enseñanzas De división Y por eso Es lo que para mi Es que Esta es la palabra Con la que termino Es como que el Eterno Dijo Muy bien Quieren estar divididos Quieren estar separados Ok Ahora los aíslo Ahora los aíslo Ahora para que se vean Sigan viendo Divididos Divididos Yo soy aquí Yo soy allá Yo soy eso Y para ahí Que se yo Vergüenza debería darnos Amos hermanos Y no hemos entendido Que hemos sido injertados A la nación de Israel A la nación de Israel Cuando Pablo dijo Injertados a la nación de Israel Cuando dijo en Efesios Cuando habló en Romanos A la nación de Israel De la época De Pablo De la época de Yeshua Donde no existían Dos casas Era una nación Así que esta teología Que está trayendo Desbarajuste Y destrucción Y división Tiene que caerse Amos hermanos Tiene que caerse Porque si no Vamos a tener que darle cuentas Al Eterno Porque ya es lo que yo He venido diciendo Tanto tiempo Pero bueno Con eso ya terminamos La Torah Terminamos este mensaje Y empezamos nuevamente Así que Pero bueno Amos hermanos Espero de verdad Que hayamos aprendido bastante Y bueno Personalmente Quiero agradecer De verdad A las personas Que ofrendaron Al ministerio Muchísimas gracias Amos hermanos Muchas gracias Somos un ministerio Pequeño No somos tan grande Tenemos pocas personas Que nos apoyan Pero de verdad Como siempre digo Hay un remanente Que es especial Ese remanente Porque el remanente Siempre va a ser un remanente Agradecida Y también otras personas Que realmente Que apoyaron En este llamado Que hicimos De hacer esta colecta anual Que nunca lo habíamos hecho Y bueno Agradecida con los que lo hicieron Y realmente Eternamente agradecida Porque ustedes saben Todo ministerio se sostiene Con las ofrendas Pues de las personas Que se edifican Con las enseñanzas ¿No? Así que bueno Amos hermanos Ahora sí Será entonces Hasta la próxima Que tengan un Zibhah Torad Un Shminyat Hatzered En gozo Por lo menos Aunque esténse Aislados En gozo Cada uno personal El saber Pues que sé Como dije ahora Que pidemos siempre Este Son Yisheha Que nunca nos quiten La alegría De la salvación En Yeshúa Eso es lo que nos tiene Que mantener Con alegría Pase lo que pase Siempre es alegría De estar sobre nosotros Así que Que tengan un bendecido Pues este Fin de fiesta Y será Hasta la próxima Que el eterno Me lo bendiga Que el eterno Lo guarde Shalom Alejen ¡Suscríbete! 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 Gracias.